¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? El hermano de Manolo, el dueño de las Arturias. ¿Eh? Hay que llevárnoslas, ¿no? Sí. Y bueno, quién sabe si la podamos ver el siguiente congreso, pero... Ahí está, por lo menos en ese congreso. Eso pues se ha terminado. Esta fue la sala de reunión. Con unos hermanos allá todavía socializando. Por ahí están comiendo algunas hamburguesas. Luis como que no quiere... Como que se distrae de la imagen. Yadira no saben que la están grabando. Kavner, los hermanos de Alto Tonga. Yarlín que está especializado en armar y desarmar casas de campaña. ¿Se ve? Eso es bueno, eso es bueno. Para que se ya pueda armar la pista, ¿eh? Miren nomás, sin instructivo, sin nada. Saludos a nuestro hermano. Hola, hermano. Gusto en conocerlo. Nos dio mucho gusto que estuviera con nosotros. Igual a Yarlín, a su mami, que por ahí anda también. Y bueno, los hermanos aquí en la... Están comiendo hamburguesas. Sé que está aquí mi mamá, Yadira. Los hermanos de Guayacocotla. Luis. Nuestra hermana, se me olvidó su nombre. Y bueno, fue un delicioso aperitivo, una hamburguesa, saladito, una sopeca y una chica. Ella es Isa. De repente me salió, de repente no. Luego se voltea. Sarai. Elizabeth. Y ya se fueron. Y bueno, por aquí otros hermanos. El hermano Moisés Parada. Este que está aquí es Rudy. Nuestro hermano Moisés Heredia. El hermano que está aquí es nuestro hermano Eli Tenorio, secretario de la Conferencia General. Este es Enrique. Hola, Enrique. Buen viaje para todos. Allá afuera, allá atrás, el hermano Busuga. San Gil Busuga. Y bueno, esto se ha, eso se ha terminado. El hermano José Dolores, que siempre nos apoya con el equipo de sonido. Este, pues ahí acomodando su camioneta para subir el equipo de sonido. Aquí es Chuy. Pasó muy rápido, pero lo alcanzamos a captar. Y bueno, no sé si usted se da cuenta, pero el día de hoy se viene una fuerte lluvia. Hola niñas, adiós, 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 adiós. Aquí otros hermanos ya con sus maletas, ya listos. Y bueno, ya sabe que siempre faltan, no bueno, nunca faltan las, nunca faltan las fotos de la despedida. Aquí está Paveli. Hola amigo, ¿cómo estás? Acá están posando cámara Obed. Buen viaje chicos. Adiós, adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós, aquí está Natanael. Bendiciones para todos. Nos vemos en dónde? Nos vemos en Tepic, 2013. A Honduras, 2012. 2012, del 24 al 27. Tuxtepec. Tuxtepec también estuvo presente. Saludos hermano, buen viaje. Gracias. Aquí otras hermanitas. Hola Jessy, buen provecho. Muy bien. Hermanita. Hola. Bueno, este, esto fue el campamento. Hermana Carmen. Unas, este, unas chocitas. El campamento prácticamente ya se, ya se acabó. Un lugar muy, muy, muy bonito. La alberca. Por aquí había un, ¿cómo se llama? Trampolín. Estos hermanos allá al fondo, este, pues también aprovechando. ¡Hola! Ahorita vamos para allá. Aquí está Miriam. ¿Dónde vas Miriam? Saludos a la cámara. Hola Miriam. Me dio mucho gusto encontrar toda vez por acá, por estos rumbos, eh. A mí también me dio mucho gusto verte. Bueno, saludos a la cámara. Buen viaje. Nos vemos pronto. ¿Para dónde vas? Voy con Yera. Bueno, que les vaya bien, eh. Cuídate. Adiós. Ya lo sabe, como siempre, es una tradición grabar al final del congreso. Aquí está Limna. Ya salió como quiere ese rato. Nos da la espalda de unos hermanos, hermana Esther. Hola, hermana. Hola. Es un pequeño video. ¿Qué tal el congreso? Muy bonito. Buen viaje. Buen viaje, hermana. Hasta luego. Precioso. Y bueno, está lloviendo, pero aún así vamos a seguir grabando. Aquí viene Les. Hola, Les. Hola. ¿De dónde, dónde? ¿Qué es? Murino. Dios, yo, Murino. Erzavit. Ahí está Dalia. Ahí está Felipe. Sara. Como que no quiere hablar. Salmanita también con su niño. Esa Raúl que siempre aprovecha todos los momentos para un buen menú. Estas son las hamburguesas de Lallarit. Lallaritas, prepárate estas hamburguesas. Son especialistas en hamburguesas. Perdón, hermano. Ahora tenemos el gusto y el placer de probar una rica hamburguesa. Ah, muy bien. Saludos, Raúl. Ya te saludiste. Saludos a nuestros hermanos en la cocina. Salvo este día a los hermanos de la asociación pacífico, creo que es. Esa es Yadira. No podía terminar este video sin grabar a Jazz. 2009, 2010, creo que 2011 y 2012 en los videos. Este es mi récord, grandísimo. ¿Para qué? Pero ya no traigo. Acá ven, Juan. Ya pediste. Por acá está Ángel. Agarra estos dos. Agarra estos dos. Hola, Ángel. Estamos sirviendo a los mejores chilaquiles del mundo. A ver. Ay, qué rico. Haz un muerto a eso. ¿Es una sopa? Bueno, por lo menos se van a dar una idea, ¿no? En 10 minutos nos vamos. Gracias, hermanito. Este es Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen provecho, buen viaje. Igualmente. Tú eres... Tú eres... Celeste. Celeste. Hola, Celeste. Ay, qué rico. Un provecho. Ni tanto, ¿por qué no me tocaron hamburguesas? Bueno, necesitamos esa parte de vida, entonces. Y bueno, aquí están esos niños. Bueno, yo soy Karen de Nice. Él es Kevin. Hola, Kevin. Buen viaje. Ah, ¿es un video? Sí, es un video. Y allí es, cuate. Bien. Aquí está, este... Al otro año ganamos en el boli. Ella es Erika. Oh, Erika. Sales así, medio oscuro. Ahí está. Y tú eres... Karen. Karen. Sales muy oscura. Mejor pásate de este lado. Ándale, ahora sí. Karen de Nice. Tú eres... Erika. Erika. Ella es Paola. Saúl. Kevin. Paola. Paola nunca quiere que le graben, pero bueno. No las escondas, Paola. No las escondas, Paola. Ahora vamos a ver acá los comedores. La última comida de ese congreso. Nuestro hermano Resenis. Allá al fondo. Allá César. Saludos a nuestro hermano Jorge. A ver, hermano, saludos. Hola, Liz. Bueno, ese es el final del congreso. Ella es Lolita. Hola. Hola. Los más comendones. Los hermanos están terminando de... Pues de terminar de subir su maleta. No sé si se alcanzan a distinguir, pero bueno. Los hermanos Ter también por aquí. Allá al fondo Julio. Los hermanos de Álamo, Veracruz. Están por allá Adán, su familia. Prácticamente los de Álamo por aquí están. Ahora van a través Miriam. Las cabañitas. Prácticamente es todo un lugar muy, muy curioso, muy bonito. Y pues ya... Y pues sí saben quién viene aquí enfrente. Nada menos y nada más que me conocían en las redes sociales como Morecita. Y que actualmente en ese estado publica que es mi madre. Yo la quiero mucho. Ella se da la vuelta, pero aún así ya está. Esa es tu madre. Hola, ma. Salúdame. Hola. Ayos, ayos. Y bueno, este... Creo que eso es todo. Algunos creo que todavía se quieren meter a la... Pues a la alberca. Ahí está Daf. Liz. Hola, Daf. Hola. ¿Te vas a meter a la alberca? Liz también se va a meter a la alberca. Así que vamos a esperar a que se metan. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces es un hecho que sí se van a meter a la alberca. Y bueno, aquí este... Parece ser que hemos terminado el recorrido. Aquí Marcos acomodando ya las cosas finales. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? Ya aquí Basesia, Marisol. Allá al fondo está Leti. Ahí se alcanza a ver Daf. Las caballetas muy, muy curiositas, ¿eh? Otra vez Chuy. Ya saben que Chuy pasa así como de relámpago. Ah, ahí está el saludo. Es lo que hacía falta. Y bueno, seguimos. Vamos a ir a los autobuses. A ver qué encontramos por allá, por aquellos rumbos. Pues aquí siguen los hermanos acomodando las cosas. Esta de Noc, la Sevan, autobús más. Los hermanos de Chiapas. Vamos a subernos a los autobuses. Vamos a grabar tantito. Yo ya no. ¿Ah, tú ya no? Ya salí muchas veces. Hola, hermanos. Que les vaya bien. Buen viaje. Adiós. ¿De dónde son? ¿De qué más otro lugar? Saludos a Quijá. Comitán. Comalapa. ¿Dónde más? Ototonga. ¿A dónde quieren mandar saludos? Para todos. Bueno, que les vaya bien. Buen viaje. Gracias. Hasta el próximo congreso. Si no, si no es antes. ¿Aquí para ese lado? Aquí también está México. ¿Sí? Aquí está Manny. Que les vaya bien. Buen viaje. Gracias. Gracias. Una foto. Porque no se... Sí. Ya van a salir hoy. Claro. A vos. Sí, que los carga los dos. Sí, sí, sí. Ahí está la foto. Ahí va. Falta esta, falta esta. Ahí está. Ahora sí, todos juntos. Allá va. Sí, sí, se atraviesa en estos momentos. Ahí ya se van los de Chiapas. A ver, niño. En el momento, que Chiapas no se fue. A ver, ¿es cierto? No, el presente. Allí está creo que un poco seco. Ándale, ahí un poco más. ¿Eh? No, hijo, niña, levántate. Ahí va. Ya, sonríe. Ahí va una. Espérenme, falta esta. Ya, espérenme, me falta una. Eso es. Qué bonito se ven en HD. Listo. Ajá. Es una de las fotos finales. Ahí me lo pasan a mi correo, por favor. Pues ya estuvo. Cuestión de irse a despedir y ya. Adiós. 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 Gracias por ver el video.